¿Qué? ¡Juanceto! Juanceto, ¿cómo estás? ¿A qué? Clavándome los dedos ¡Ay, Juanceto Dios! ¡Ay, Juan! ¡Seguro que eso es muy doloroso! Sí, lo es, lo es Pero todo vale la pena Por el amor de Rosalinda Le estoy haciendo una mesa ahora Para regalársela, la que ella siempre quiso ¡Ay, Juanceto Dios! Yo no sabía que usted era carpintero No, yo tampoco Pero tengo que pulsearla La necesidad tiene cara de perro Están carísimas, oiga Bueno, Juanceto, entonces mejor lo dejo Yo no quiero interrumpirlo No, 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 pues usted no interrumpe ¿No ve que yo soy capaz de hacer siete cosas a la vez, papá? ¿Se volvió más? No Es que me estoy emparejando la mano, vea ¡Ah, tecadito! 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 ¡A%á好! Moviendo la coleta, moviendo la coleta ¿Qué, Juan? ¿Ya terminó? No, chibuelo, no he terminado y si me sigue interrumpiendo no voy a terminar Perdóname, juezito, es que yo quería ver esto de la carpinteada ¿Usted quiere aprender? ¿Sí? Yo le enseño, chibuelo ¿Qué? Mire, lo primero que le voy a enseñar es acortar una regla con el cerrucho A ver Es facilísimo ¿Ves esa regla que está ahí? Sí Vea, lo único que hay que hacer es ponerle el pie aquí Chibuelo ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no la sostiene? Perdóname, juezito, es que me agarró de sorprendido Me agarró de sorprendido, es que usted qué va, oiga Mire, don Zenón, ¿cómo le va? ¿Qué está haciendo, chibuelo? Perdóname, juezito ¡Va a matar a don Zenón! ¡Para de zorajas! Este es muy peligroso ¡Ay, juezito! ¡Ay, no, juezito! ¡Con hasta no se puede! No lo manje, baboso Este par de babosos y yo con una suerte No, y con Eugenio ¿Qué dijo? Que, 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 que Eugenio no está ¿A mí qué me importa, Eugenio? Me importan ustedes dos Necesito que me hagan un mandado urgentísimo Comienza la procesión Necesito que me vayan a conseguir unas papayas Porque le pedí a mi querida hija, Rosa Linda Que me hiciera una miel de papaya Y estoy con un antojo ¿Está con antojo? ¿Qué? Con razón, la panza ¿Qué? Uy, pero no me falta el respeto No veo la hora de saborear esa miel de papaya que hace mi hija, Rosa Linda Ay, Rosa Linda, de mi corazón ¿Qué dijo? Que si, solo papaya, ¿qué? Si no quiere melón No, solo papaya Ah, bueno, solo papaya, entonces Este, ay, todo sea por Rosa Linda Sí, porque si fuera por él Si fuera por mí, ¿qué? No, que si fuera por usted lo haríamos con más gusto todavía Pues váyanse ya Y si no me senten prano esas papayas ¿Por qué si no? Uy, guapay Uy, guapay Entonces no ¿Y cómo, pa' cuándo quiere que se la trajemos? ¡Que se vayan ya condenosísimos! ¡Váyanse, papá! ¡Váyanse todo, papá! ¡Háganle este bolo! ¡Háganle este bolo! ¡Muevanse cuerpecillo, papá! Dale, Juan, ahí voy ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo que se espere? ¿Qué voy a esperar? ¡Háganle, háganle, chibuelo, para que vean! ¡Ay! 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 ¡Condenado Lámpares Marcos! Que se hacen lámparas esos dos ¡Ja, ja, ja! ¡Juasito! ¡Háganle, chibuelo! ¡Uy, maría! ¡Ya! ¡Eso, Juan! ¡Juasito, faltará mucho! ¡Ay, chibuelo, ya hicimos lo peor que fue cruzar el río! Al otro lado de la finca vi un palo de papaya que está cargadito y tico ¡Ay, Juasito! ¡Ojalá que nos conviven esa miel! Lo que lo convido es a caminar para ver si le llevamos la papaya a don Zenón A ver si no se enoja ¡Háganle, háganle, chibuelo! ¡Háganle! ¡Ay! 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 ¿Quién se va? ¿Quién se va? ¿Quién se va? ¿Quién se va a morir? ¡Ay, no, no! Ni quiera Dios. ¿Cómo se le ocurre? Es un decir. Me voy a ayudar con una recetica. ¡Ya, ya! La, 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 la... ¡Ay, qué linda! Esa es la canción de los pitujos. ¡Ah! ¡Que no! ¡Qué increíble! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡La, la, la, la del arroz coco con leche! ¡No, no puedo! Eso, 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 es un... ¡Qué! Es una receta de la familia. Ay, no sea grosera, ayúdenme, por favor, ayúdenme, no sea malita. ¿No ves que yo sé que con ese arroz voy a lograr conquistar el amor de mi nancecito? ¿De quién? Ay, del más guapo, robusto, divino, suculento de Chibondo. Ya sé, ¿por qué le dicen nancecito? Por chiquitillo, redondo y oloroso. Ay, ya, me voy a ayudar. Sí, bueno, todo sea por el amor. Ay, el amor, el amor, el amor. Ay, gánate. Ay, gánate. ¡Ah, garajos! Eh, Juaceto, ¿le gané? Agáfale si háganlo. Ahora usted tiene el privilegio de apear las papayas. Ah, no, Juaceto. ¿Cómo que no? ¿Si usted ganó? Voy a ver cómo hago. Háganlo, háganlo. Chivo, ¿lo qué está haciendo? Estoy haciendo ejercicios de calentamiento para poder chuparme. ¿Cuáles ejercicios? ¿Cuáles ejercicios? ¡No hay tiempo para eso! ¡Hágale, que la cosa urge! ¡Ay, sí, Juanceto! ¿Quién quiere ir a don Zenón? ¿Dónde están mis papayas? No menta el pesca, no menta el pesca, que es capaz de que se parecen. Venga, yo le ayudo, venga, yo le ayudo para que se trepe. Venga. Ahí cambia la cosa. Ven, sí, ven. ¿Qué está haciendo, guaposo? ¿Qué está haciendo, oiga? Por favor, usted no sirve para eso. ¿Sabe qué? Ayúdeme. Ayúdeme a mí, yo me acepto. Ve, ahí cambia. Ágale, ágale. Ágale, ágale. Ahí está, ahí está. ¿Qué está haciendo, chibolo? ¿Qué está haciendo, chibolo? ¿Sabe qué, chibolo? Usted y yo somos sinónimos de agilidad. ¡Ay! 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 ¡Ahora sí, Coco! ¡Ahora sí, Coco! ¡Coco! ¡Coco! A ver, ¿cuánta cantidad? ¿Tostado rallado? ¿Cómo se lo he hecho? ¡No! ¡No! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que comencecemos! ¡Y tranquila! ¡No, no! ¡No se se! ¡No se se! ¡No se adelante! ¡No, no! ¡Está bien! ¡Papa! 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 ¡Ay! ¡Yo no sabía que eso llevaba papa! ¿Cómo? ¡En cuadritos, en puré! ¿Cómo se le... ¡No! ¡Que tenga papa! ¡Que tenga papa! ¡Paciencia! ¿Verdad así? ¡Hágale! ¡No, no! ¡No es momo! ¡No es momo! ¡No es momo! ¡No es momo! ¡No, no! ¡No es momosca! ¡Verdad! ¡A guguú! ¡A guguú! ¡Ay! ¡Pero porque me habla como bebé! ¡Yo no soy bebé! ¡No! ¡Algo gusto! ¡Algo gusto! ¡Ay! ¡Gusto voy a tener! ¡Cuando enamore con esta receta! ¡Mi empanadita de chip verde! ¡Eh, papá! ¿Quién? ¡Chibolo! ¡Mi amor! ¡El guapo divino! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Es que ese no es una empapada! ¡Ese no es una empaparadita! ¡No! ¡Ese es el chichiverrico completo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grosera! ¿Por la puputa? ¡Sí, sí, sí! ¡Deme, deme! ¡Ay, Chibolo! ¡Al paso que vamos! ¡No le voy a poder terminar la mecedora Rosalinda! ¡Guacito! ¡Despreocúpese por eso! ¡Yo le ayudo para que termine más rápido! ¡Vean! ¡Trápese ahí! ¡Pero qué se le pague? ¡Paboso! ¡Paboso usted! ¡Paboso usted! ¿Paboso usted para qué me señalas? ¡Para qué me señalas? Esperen porque tú tú estás pesado. ¡Hágalo, Juanito! ¡Hágalo! ¡Apérmela, férmela! ¡Apérmela, pero con... ¡Aye! Juan! ¡Cuidado, Juan! ¡Parse! ¡Parse! ¡Ahí lo tiene! ¡¡Ahí lo tiene! ¡Chuesito! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Scрупese! ¡Ciapese! ¡Ciapete! ¿Cómo voy a pasar? Espera, para que... ¡Ay, María Santésima! Esto es altésimo. ¡No, Juancito! ¿Pero vas a caer? ¡Ay, sí, sí! Ahí está. Ahí está la papallita. Ahí está la... ¡Ahí va, Chibola! ¡Ahí va la papaya, Chibolo! ¿Dónde? ¡Chibolo! ¡Me va a amagullar la papaya! Perdón, Juancito, es que no la vi venir. Chibolo, póngase la pila porque nosotros somos un equipo de trabajo. ¡Eso sí, Juancito! ¡Nosotros somos una yunta! ¡Eso! Y una yunta de dos bestias. Es una maravilla la física. ¡Ay, miga! Este par de tarambanas no ha llegado. Me van a matar de un colerón. Pero no sin antes de darle su merecido. Pero, papito, relájese. Y vea, va a ser un hueco ahí de tanto estar caminando. ¡Uy, si hago un hueco es por culpa de Juancaynas! Y él va a tener que venir a taparlo. Pero, papito, no exagere. Vea, tal vez tuvieron un accidente. Pero no se preocupe, yo puedo esperar. ¡A buen santo me arrime con este par de babosos! Vea, lentos sí son, papito. Pero también son cumplidores. A ver, ¿cuándo nos han quedado mal? Vea, yo sí confío en ellos, la verdad. Es más, va a ver que esas papayitas van a llegar sanas y salvas. Don Zenón va a quedar contentísimo. Vea qué buenas papayas, apenas para la miel. Sí, nada más hay que buscar en qué llevarlas, porque eso echa lechilla y mancha, 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 mancha. ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Buenas! 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 Sí, con que bajando las papayitas del árbol, ¿no? ¡Ah, miren! ¡Qué rica! Vea, vea, ahí le quedaron, por si quieren. ¿Ah, sí? Sí. Muchas gracias. Ah, con gusto, con gusto. ¿Qué preguntita? Sí. ¿Quién le dio permiso? A Chibolo. Chibolo, yo le pedí con permiso, él me dio con permiso y yo me repé. Ah, sí, mi tico fue. ¿Ah, sí? ¿Y las papayitas de quién serán? ¿Ah? ¿Cómo que quién? ¿Y el palo? Ah, sí. ¿Y el palito? ¿De quién es? Del viejo más amargado que existe, don Zenón. ¿Ah, sí? Sí. Sí, bien amargado. ¿De veras? Pues el amargado soy yo. La finca de Zenón es esta que está aquí a la par. ¡Sofonías! ¡Esta es mi finca! ¡Sofonías! Sí, señor, porcón. Hágame el favor y me trae el garrote para darle por la jupa a los que se roban las frutas. Yo soy el señor, porcón. ¡Ay, tateca, Dios! Ay. Aquí está, ya. ¡Ay, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Ya, 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 tampoco es para festejar. Espérese. No, que ya está listo. ¡Qué rico está! ¡Ah, está muy caliente! Espérese, hay que probarlo todavía, que se enfríe, ¿verdad? ¿Usted cree realmente que con esta receta, ese hombre guapetón, divino, hermoso, suculento, beso, sabroso, se va a enamorar de... No se emocione tanto. Bueno, bueno, está bien. ¿Usted cree que Chibolo con esto va a caer rendido mis pies? Hasta el momo, hasta el momo. Hasta el momento no me ha fallado. Marujita, aquí huele a arroz con leche. ¿Ah, sí? Y con lo que me gusta. ¡De verdad! Ay, usted llegó el momento indicado, vea, pruébeme usted. Pase usted a la prueba, a ver, ¿cuál se quema que está caliente? ¡Upe! Ah, ¿cómo le va? Ah, ¿viene usted? Bien, dígame, ¿en qué le puedo servir? Cebollas. Ah, cómo no, vea, tengo esta por este lado. ¿Para qué lo ocupa? Es para un escabeche. Ah, pues... Mira a la mamá lo que le gusta, hasta el escabeche. Ah, sí, claro. Ya este. Pero no, 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 es mamá, es mamá, es mamá. No, es mejor, es la morada. La morada no tengo, pero le queda igual, vea, esta así menudita. Es el chichi, es el chichi, es el chichi, es el chichi. No, esa queda muy rica acá. Le echa limoncito y sal, pulanchito y tomate y yo le cuento. Riquísimo. Claro. ¿Cuántos kilitos? Solo un kilo. Solo un kilo. Ay, Juancito, Dios, por poco nos leñatean. Nos leñatean, nos leñatean, nos leñatean a ustedes. Si me hubieran agarrado a mí, les enseño una lesionceta de boxeo, porque yo soy boxeador experto, papá. ¿Por qué, Juancito, usted ha boxeado mucho? No, nunca he tenido la oportunidad, pero yo soy lo que viendo aprende. Y yo siempre veo el tiro y boxeo en televisión. Les hubiera ido mal si se vienen conmigo, papá. Entonces, ¿por qué no boxeo con ellos? ¿Por qué nunca oí la campana? Ah, no, es una valentía. ¿Valentía? ¿Valentía la suya? Pues, para que vea, yo sí les di. ¿Cómo les dio? ¿Cómo les dio? ¿Usted les dio? Sí, les di las papayas para que me soltaran. Ay, si, ¿cómo vamos a llegar sin las papayas a donde don cenó? Ay, Juancito, aquí vamos a tener que devolvernos. No, ¿sabe qué? Pidámosle unas papayitas a Maruja. Ella nos las conviene y después nosotros se las reponemos. A ver, ahí cambia la cosa. Vamos, a ver si acaso... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué te dios lo que volve? ¿Vamos, Maruja? Bueno, sí, ya está. Vamos. Háganle, háganle, chaval. ¡Ey, Cupertino! ¡Hola, Cupertino! ¿Cupertino? ¿Ya sé qué había hecho lo picó? Ya, no sé a Juancito, pero tenía cara como de mula mansa. Ay, vamos, Chibolito, que la cosa precisa. Bájale, 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 bájale. ¡Buena, Maruja! ¡Buena! Ay, Maruja, la que embruja. Ay, qué dicha que vino, Chibolito, porque él hizo un arroz con leche, especialmente pastel. ¿En serio? Sí. ¿Un arrocito con leche para mí? Sí. Ay, con lo que me gusta a mí el arroz con leche. Pa' agradarle, pa' gustarle, pa' enamorarle. Pa' apurarle, que tenemos prisa. Ay, Juancito, que las puras son suyas. Parece que está así como con abejón en el buche. Ay, Monsito, ¿cuál es el pica de bicho? Vamos, es un desirio, abejón en el buche. Sí, es un desirio. Ve, 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 Manojita, hágame un favorcito. Ve, ve, ese papayito que usted tiene ahí. Quería ver si me la podía prestar y después nosotros se la regresamos. Claro. Yo a Chibolito no le niego nada. Qué maruja. Sí, pero vamos a necesitar más porque vamos a necesitar todo esto. ¿Todo? Muchas gracias, Marujita. Vamos, Chibolito. No, 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 qué feo. ¿Por dónde van así tan rápido? Qué mal visto, qué grosería. Que le aliste su arrocito con leche, especialmente para usted, no lo ha probado. Sí, es cierto, Juan, desesperado, ¿qué es? Bueno, pruébelo, entonces. Pruébelo, aquí está. Es todo suyo. Espero le guste. Gracias, Marujita. Énchale. ¿Y el arroz? De aquí estaba el arroz. Ay, que se hizo el arroz con leche. Mire, Marujita, mientras lo encuentre, nosotros vamos por una diligencia. Vamos porque aquel don Zenón debe estar como las yeguas. Énchale. Oiga, si encuentra el arroz, me lo guarda. Definitivamente yo no tengo suerte en el amor. No diga eso, Marujita. ¿Ah? Mi amor. Mi amor. Ya, este qué bicho le picó, ¿ah? No han llegado ese par de bandidos, ¿ah? Ve, ahí vienen. ¿Y cómo le va? Don Zenón, ya llegué. Rosalena. Mire, le trajimos unas papayas requesadas. A ver, a ver, deme, 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 porque me estoy muriendo del antojo de comer miel de papaya. Qué rico, con lo que me gusta a mí la miel, nos va a convidar. Vamos, Rosalinda, que las poladas se pegan. Creo que eso quiere decir que no. Pase más tarde, ¿qué voy a hacer para convidarles? Con lo que me gusta a mí. Sí, a mí también. ¿Qué está diciendo? No, que a mí también me gusta la miel de papaya. Ah, bueno. Chivo, ¿sabe qué? Vamos, para terminarle la mecedora a Rosalinda. Se va a seguir majando. ¿Cuál majando? ¿Cuál majando? Ni que fuera yo baboso. Ah, no, ¿son consuelos? ¿Qué? ¿Qué? Juancito, ¿eso solo con clavos queda? No, chivo, hay que ponerle cola. ¿Cómo fue? Que hay que ponerle la cola. ¿Y eso no duele, Juan? Ay, que va a estar doliendo. ¿Qué va a estar doliendo, chivo, cómo va a oler? ¿Sabes qué? Sí, cada uno es cada uno. Más bien, pásenme la cola. ¿Cómo fue? Que me pase la cola, chivo. Ah, no, Juancito. Ah, no, mire, yo con eso ni volver al bajo. ¿De qué está hablando, chivo? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¿El pegamento? ¡Que me lo pase! Ah, el pegamento. Baboso, no ocurren, Dios mío, usted. Démelelo. Ahí está. Démelelo, chivo. Ay, boceto. ¿Qué? Yo creo que se me pegó la mano. ¿Cómo se le pegó la mano? ¿Sí? Chivo, baboso, ¿cómo se le va a pegar la mano? Deme, deme, deme. ¡Boso! Baboso, ¿cómo se le va a pegar a usted la mano? Chivo, se me pegó la mano. Ay, no, baboso. Se me pegó, chivo, ayúdeme, baboso. Espere, espere, baboso. Espere, espere, espere. Esto hay que hacerle fuerza, vea. Hay que hacerle varios. Chivolo, con usted nunca vamos a terminar. Y ni siquiera voy a terminar vivo. Para mí. ¿Paste? Con todo el cariño del mundo como se lo prometí. Ay, Juancito, me encanta. ¿En serio? Sí, es como yo la quería, para sentarme a ver el atardecer. Juan, ¿y la hizo con sus propias manos? Bueno, tengo que confesarle que no. Es que yo creo que yo no nací para eso. Pero la compré con el comerciante. Dígame si no está linda, ¿verdad que sí? Sí, está lindísima. Muchas gracias, Juan. Bueno. Juan. Ay. Juan. ¿Qué le pasa? Ay, no me diga que no le gustó el beso. Me encantó. ¿Entonces? ¡Me está majando! Ay, perdón, perdón. No importa, no es nada comparado esto. Ay. Sí. Miren, chihuahua, ya se fue esta cara, ¿eh? Veanle, lecitas, veanle, 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 veanle. Miren, Juan. Bueno, pero nos vamos contentos porque qué harta de miel nos pegamos. Oiga, qué miel más rica. Rica y dulce, como rosas lindas. No me vacile, no me vacile. Juacito, lo que yo no entendí fue eso que le dijo Maruja a usted. ¿Qué? Eso de que usted se había tragado un abejón. No, baboso. Que andaba un abejón en el buche. ¿Y eso qué es? Que uno quiere decir algo, pero que no lo dice. Eso es lo que significa. Eso es lo que significa. Pues, ¿sabe qué, Juancito? ¿Qué? Yo prefiero tener en el buche mucha miel y no un abejón. Eso sí, imagínate. Oiga, por cierto, ¿de verdad que hago miel de esa rosas lindas? Yo creo que así, Juancito. Vamos a pulsearle un poquito más. ¿Por qué eso va para largo? Vea, 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 vea. Hágalo, 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 papá.